salió bien Quiroz gol, con efecto el hombre de quien hablamos se reencuentra con el gol Merelo le picó a la pelota le pegó muy bien abajo salió esta con efecto y cayó como hoja seca sobre el arco de Quiroz le damos a la jugada, salió Quiroz le pegó y vean el efecto gol de Cobreloa para eliminar Cobreloa 1 en el de fondo estarán Universidad Católica y Palestina primera intervención de Miguel Ángel Laino que estará en el arco sur en esta segunda fracción del mar todo indicaría que será el sector donde habrá más fútbol, ahí está Joffrey que taponar su gol que hermoso gol del argentino el hombre que hemos entrevistado hace algunos minutos el muchacho de 25 años de Chubut que tiene una clase realmente magnífica como la bajó y como le pegó sorprendiendo totalmente al arquero Laino potente recto al arco lindísimo gol veamos un golazo del número 10 de O'Higgins recibe el pase de Atanozovic amortigua y saca un derechazo inatajable para Laino o para cualquiera el quiera finalmente Droget Burgos para Atanozovic el rápido Atanozovic al estilo de Nicola peligro guajardo Washington guajardo remató desde el sector derecho Atanozovic todo indicaba que se había equivocado en su remate observen ustedes y eso dificultó la labor de toda la defensa atención ¿dónde remata? se demora ahora al arco y rebota la pelota o en el defensa o en el delantero de O'Higgins veamos ahora aclaramos ahí está ¿dónde remata? ¿dónde remata?